Y sumamos 26 más 73 más 85 más 50. 50 es igual a 5. 85 es igual a 13. 13 es igual a 4. 73 es igual a 10. 26 es igual a 8. Si sumáis 8 más 10 más 13 más 5 es igual a 36. Aleluya. Y 36 son los 36 justos ocultos que protegen que el mundo no sea destruido. Aleluya. Y estos 36 ayudaron a los macabeos a reconquistar el templo santísimo. Aleluya. Y aquí les muestro. Si estos 36. Lamed Bovinoj. Sadiqin. Misparin. Los 36 justos. Y aquí les muestro la gematría santísima. De mi amoja. Baelín Adonai. Shemot 1511. Quien como tú. Achen. Aleluya. El grito de batalla de los guerreros santos Maccabees. Y he construido un sello de protección sagrada. Un Kamehá Segulat. Para enfrentarnos a las tinieblas que vengan. Al caos que exista. Sin poner la luz. Y este Kamehá Segulat. Contiene dentro la palabra Maccabit. Y. Tres veces Shaddai. Y contiene la frase que se encuentra en Shemot 1511. Alrededor. Deletreadamente. Y en la parte superior. Los 36. Justos. Ocultos. Con el número 36. A ambos lados. Y en la parte inferior. Tenemos la palabra Hanukkah. Con ambos lados. También 36. Si. Barukashen. Hashem. Baruk. Aleluya. Que la paz del Eterno siempre sea con ustedes. Quien. Contra ustedes. Si el Hacedor de los Cielos y de la Tierra. Está con ustedes. Aleluya. Lamed. Bobinik. Los 36. Y aquí está. El Yotán Segulat. El Kamehá Segulat. Que les comparto nuestra clase. Relámpago. De Mecubal. Kabbalaka 2. Aleluya. Barukashen. Hashem. Isbaru. Amén. Selat. Amén. Selat. Amén. Selat. Y esto ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes. Morena. Andazuta. Hasta la próxima clase. De Mecubal. Kabbalaka 2. Barukashen. Hashem. Isbaru. Aleluya. Barukashen. Adonai. Aleluya. Barukashen. Hashem. Isbaru. Shalom. Amén. Amén. Salat. Amén. Salat. Amén. Barukashen. Hashem. Isbaru. Shalom B'shalom